José Ángel ¿Señor José Ángel? Sí ¿Sabes con quién estás hablando? No Piensa bien, piensa bien ¿A quién diste el número de teléfono? No, pues no me acuerdo ¿Cómo que no? ¡Es Lina! ¡Lina, te amo! ¡Oh, Dios! Estoy muy contento, quiero chonar a Lina Hola, señorita Jimena Hola, ¿cómo están Lina? ¿Qué tal? ¿Lista para mañana? ¿Lina, con quién estás hablando? ¿Con quién? Con la... Con Llorona Gracias, guapa, de verdad Gracias Amigo